En activo, las ligas de fútbol y baloncesto que operan en Coatepec, comentó José Saúl Sánchez, inspector de dicha zona. Tenemos en funcionamiento la Liga Escolar Permanente de Fútbol y la Liga Escolar Permanente de Básquetbol. Ambas ligas van a concluir con el inicio del receso escolar. En esas fechas estamos programados terminar las dos ligas. En la Liga de Fútbol estamos trabajando con tres categorías y son más o menos 20 equipos los que tenemos en funcionamiento. Ya tenemos lista premiación y todo este detalle para que no estemos preocupados. A veces las finanzas son lo que nos ocupa un poco. La Liga de Básquetbol también va a terminar por esas fechas, pero no queremos parar ahí. Como lo dije hace un momento, viene el receso escolar. Antes eran vacaciones, ahora es receso. Entonces, los docentes de educación física tenemos que seguir al pendiente en esta época y para eso vamos a implementar las ligas de fútbol como parte del receso escolar. Con respecto a este torneo de verano, el funcionario dijo... Para este torneo es mucho más fácil por clubes, así los niños se separan un poco de sus amiguitos de la escuela y se puede juntar con sus amiguitos de la cuadra o del club con el que habitualmente juegan por las tardes y así es que los vamos a recibir. Se pretende que la oferta deportiva sea diversa. Hay planes para implementar un deporte como el badminton. Con información de Magno López para RTV Más Deportes, Julio Sartorius. ¡Gracias!